Hola, hola Rockins, acá Arucardo y bienvenidos a esta segunda entrega de los mejores clips de la semana de la comunidad en español de Valorant. Esta es una serie donde cada semana nos sumergimos a la búsqueda de los mejores clips de Valorant, jugadas, cosas cistosas, en fin. Los invitamos a enviar su clip con los datos de su stream si gustan o solo con su invocador y región a nuestro mail rocking.games.mx.gmail.com Y bueno, basta de palabras y vamonos a los balazos. ¡Bam, bam! Esta semana la abre Surgical Zero con el primer Ace del video en Acer. Seguimos con MainTV mandando a la casita a unos agentes a oscuras. Toca el turno de Mixwell y su habilidad con la Dragon Operator. ¿Quién es? 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! 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 Desde Argentina Suga también nos muestra que aún saliendo del corazón se puede jugar bien. ¡Gracias sobre! ¡Vayan a entrar B! ¡Bien! ¡Ah ¡Bien! Tengo que esperar los humos, eh. Toma el alentos. Toma el alentos. La spike esta pegará, no llego a plantearlo, men. Ahora Husein Sur nos demuestra como se defiende C en Haven Sirmasa llega a este video siendo un humano y se va siendo Jesucristo Toca turno a Doblat en la ronda de desempate y su increíble ejecución Go 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 Ha muerto la Jett esto debes ya ser fácil Estoy contigo, tira cosas, tira cosas Va lento, cúbreme Come, come Fenix Seguimos con VitaCelestine-bajo con una jugada con el arma más odiada por los grupos en Facebook El taquito perrón se hace presente con una jugada de 1000 de EQ con Omen Que buena cabrón De nueva cuenta Mixwell nos muestra sus habilidades con la coreana de las dagas Y pues bueno uno de vez en cuando también tiene sus buenos momentos Necesito seguir con mi rapa A mi no me pegues pendejo A mi no me pegues pendejo A mi no me pegues pendejo Tres perros Tres perros No pueden ni escapar Cuatro 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 Atrás de ti Atrás de ti Atrás de ti Julio esta a través de ti A la verga la necedad wey Allá venía el pinche de disparo No, ahí güey, ahí está ¡Pues eso! Alarga mal nuestro sufrimiento, pero está bien, no hay pedo En esta ocasión, así como al inicio del video, también traemos cosas chuscas Ojalá les robemos una sonrisita Ok, voy para ver Cuidado 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 Tu tienes la... Jinx, te pon la... Me encerró, güey Buena, güey Se me ponó la Jinx Segundo, eh Te daño Te daño Vale Por favor, no Ay, culiao Ay, culiao O sea, estabas bien Y bueno, Rockins, eso fue todo por el día de hoy Si les gustó el video Apóyanos con tu poderosísimo like Y compártelo para que más gente nos conozca Y siga la serie hasta las 100 ediciones Recuerda mandar tu clip a nuestro correo para que salgan en las próximas ediciones Y a nombre de todos Rockin' Games Yo soy Arucardo, nos vemos en el próximo video Adiós Adiós